¡Muy bien! Y vamos a comenzar entonces y precisamente lo vamos a hacer con este último adelanto que tiene que ver con el tema del tránsito. Es una situación que viene preocupando no solo a las autoridades sino también a los propios vecinos porque diariamente en el transitar vemos las complicaciones que existen que muchas veces hasta somos víctimas. Y hoy estuvimos dándole otra mirada que es la de los agentes de tránsito, los encargados de habitualmente controlar y ver de qué manera nos comportamos. Estuvimos en la zona céntrica y esto nos desea. Bueno, preguntarle primero cuáles son las principales falencias que ustedes ven, gente sin casco, qué es lo que se puede decir, que ustedes están todo el día en la calle. Sí, bueno, el casco es una zona de las primordiales que se ven, pero los días de semana, principalmente en este horario de la mañana, la complicación es el mal estacionamiento. No se respeta como tendría que respetarse, pero bueno, por suerte la gente tranquila y si los ve a nosotros nos respeta, corre, estaciona bien, pero si no hay un control que esté más controlado, se pone bravo para el tema de la gente en general, que tiene que estar circulando, haciendo trámites y demás. Hace unos días han comenzado a controlar más el tema de las patentes. ¿Ha cambiado ese tema? ¿Se ha corregido? Sí, 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 se ha corregido muchísimo. Yo me he incorporado hace muy poco acá al tránsito, más allá de que hace muchos años que estoy, estuve pasando por un tema de enfermedad y bueno, pero me encontré con mucha gente nueva que se ha incorporado y se está poniendo realmente muchas ganas en la tarea que desempeñe y bueno, eso nos sirve a todo para que la ciudad esté más controlada. A ver, a mí personalmente, más allá de un trabajo como periodista, uno es vecino. ¿Hay también agresiones hacia los inspectores? ¿Han sufrido ustedes algún tipo de agresión verbal, física? Estamos expuestos diariamente a choque con la gente. Como encontramos mucha gente buena, como ves, encontramos gente con muchos problemas que tienen a nivel particular y bueno, a veces como que se nos encuentra a nosotros y se la descarga con nosotros. Sí, choque estaremos diariamente. He tenido compañeros que han sido agredidos. Bueno, lo cotidiano que puede pasarle a una persona que siempre está expuesto, que cumple un servicio en la calle y que está en continuo contacto con la gente. La última, la situación del tránsito, del peatón, del que maneja, ¿es distinta a la zona céntrica a la de los barrios? ¿A la hora de comportarse como debe con las reglas, con las normas? Sí, los barrios son un poco más dispersos. Hay como un poco más de libertad y el tránsito no es tan fluido como el radio céntrico. Por eso es que es más tranquilo. Acá, como ustedes bien lo sabrán, hay horarios tope, principalmente cuando el horario de las 10 de la mañana que abren los bancos, ahí se empieza a generar más la complicación en base al trabajo que hacemos nosotros.